Hace unos días estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisando los trabajos del Tren Maya. Usted estuvo en el evento. ¿Tuvo la oportunidad de platicar de estos casos con el presidente? Qué bueno que tocas ese tema. Fui invitada por el subsecretario de la Sedatu y el gobernador no permitió la entrada de mi persona al evento en Tulum. Ah, caray, ¿cómo estuvo? Según yo, ahí estaba usted. Andó a la Guardia Nacional a impedir que pasara mi vehículo al lugar donde estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y no pude acceder a la invitación que me hizo el subsecretario Fajardo para seguir trabajando los temas que hemos venido trabajando ya durante tres años, que es Tren Maya y todo el tema de la Sedatu. Temas que ya están fusionados hoy por la construcción de la ruta sur-sureste. El gobernador impidió mi entrada al evento. Pero estoy confundido. Usted escribió un tuit que dice siempre un gusto recibir a nuestro querido presidente López Obrador. Lo escribí porque siento el gusto de que él fuera ahí porque yo he estado con el presidente muchas veces. Yo ahí me quedé cuatro horas y media en la puerta y no me dejaron entrar y lo que hice fue mandar un tuit de que me daba mucho gusto que estuviera de visita en Tulum el presidente. Pero no la dejó entrar la gente por órdenes del gobernador. El segundo tema que quiero confirmar a tu auditorio es el hostigamiento que el gobernador Carlos Joaquín González ha ejercido hacia mi persona, mi familia y mis colaboradores desde 2018 cuando fui electa por primera vez presidenta municipal de Solidaridad y que se ha incrementado de una manera muy fuerte en el contexto del actual proceso electoral. Tan solo el día de ayer, drones no identificados sobrevolaron mi domicilio en diferentes momentos del día y personas no identificadas vigilan mi domicilio y el domicilio de mi familia las 24 horas del día. Te quiero decir, Vicente Serrano, que estos hechos son apenas la punta del iceberg de lo que ha ocurrido desde el 2017 en Quintana Roo hacia mi persona y hacia mi familia. En este contexto electoral ha habido detención de autoridades, de colaboradores, de simpatizantes de Morena, de simpatizantes de mi campaña, de militantes previo a la elección sin causa justificada. De igual manera, la utilización de las instituciones del Estado para iniciar procesos administrativos y penales en contra de servidores públicos del municipio. Teléfonos intervenidos, vigilancia las 24 horas hacia mi persona, mis familiares, mis principales colaboradores, amenazas y videos diciendo Laura Beristain va a entrar a la cárcel próximamente. Laura Beristain va a entrar a la cárcel próximamente por compra de votos. De igual forma, ya te comenté en el programa anterior que hiciste el favor de entrevistarme, el terrible allanamiento a mi domicilio en la madrugada del 6 de junio por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal Preventiva basándose en un ilegal orden de cateo que sustentó en hechos falsos. Se fueron diciendo, disculpe usted, lo que ocasionó que se intimidara el voto a mi favor, que se obstaculizara mi derecho político electoral a ser votada bajo las premisas de sufragio universal, libre y secreto. Y el tercer, dígame Vicente. Y el tercer, dígame Vicente.